¿Qué tipo de libros se van a encontrar? ¿Qué tipo de libros se van a encontrar en esta biblioteca sustentable? Tenemos revistas, revistas de todo tipo, tenemos revistas educativas y tenemos libros de historias, libros de lectura, de narración y de cuentos. La idea es incentivar a la lectura, digamos, que ya que están tantos mamás, como los niños puedan leer un libro. Lo único que pedimos es que lo cuiden, eso es lo principal. No, parecía una idea innovadora, ya que la comunidad siempre necesita algo nuevo, en especial la que, digamos, acude aquí a demanda espontánea, al centro de salud. Y me parece muy bueno que mientras espera el turno del médico o la atención con enfermería, una curación, una vacuna, esté haciendo lectura. O sea, una manera de fomentar esta costumbre. Es para ser más amena también la espera. Sí, más amena y aparte hay muchos que no tienen la posibilidad de tener una computadora, una PC para estar leyendo de manera online o de manera informática. Y bueno, puede ir a los viejos tiempos, acudir a un libro. Soy Alicia Albizu, maestra de sala de 5 de la Escuela Martelli. Sí, es un gran logro para el puesto y para el barrio, ¿no? Porque los niños necesitan de los libros y así pueden mejorar su futuro. Por eso es bueno esto, trabajar con la biblioteca del barrio, que se mueve por este barrio, ¿no? Por esta comunidad. Bueno, me parece bueno, o sea, todo lo que se haga a favor de la comunidad, de la escuela y que aporte, digamos, la educación y que los chicos puedan recrearse, me parece todo muy bueno.